Muy muy buenos días a todas y a todos con el permiso del señor gobernador, nuestro gobernador sanjuanense Mauricio Curi con el permiso de la línea de honor a quien me permito saludar en esta mañana tan importante para San Juan del Río Quiero saludar por supuesto a licenciado Mauricio Curi González, gobernador del estado de Querétaro es un honor arrancar con nosotros en San Juan del Río un evento tan importante y tan trascendente para todo el estado de Querétaro Gracias gobernador por estar aquí en su tierra, San Juan del Río, mi querido San Juan Desde luego saludo al profesor José Juan Ayala Prado, maestro Mucho gusto saludarlo Al secretario de Desarrollo Social en el estado, mi amigo Agustín Dorantes Lambardy Muchas gracias por estar aquí, mi querido secretario A Laura Cervantes Ayala, bienvenida desde Jalpan de Serra, muchas gracias Salud por supuesto al secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del gobierno del estado de Querétaro El arquitecto Fernando González Salinas, siempre bienvenido, secretario, muchas gracias A nuestros diputados y grandes amigos, compañeros de lucha Un gusto verlos esta mañana, estar juntos, trabajando de la mano de nuestro gobernador A Memo Vega y a Germain Garfias Siempre sin respeto a nosotros Y también sanfarense y almacense, nuestro querido Uriel Garfias Nuestro diputado local, muchísimas gracias Saludo a la directora de la Comisión Estatal de Infraestructura Mi querida Sonia, bienvenida a San Juan del Río, siempre, gracias Y también al arquitecto Fernando Julio César Orozco Vega Director General del INFEC Muchísimas gracias, con Fernando también, siempre bienvenido De manera muy especial y acompañando a nuestro gobernador Y aquí en nuestra tierra, en San Juan del Río Quiero saludar en representación a presidentas y presidentes municipales Está prácticamente medio estado de Querétaro aquí representado Les agradecemos mucho el esfuerzo que hacen de estar aquí en esta su tierra Una vez más Compartir con ustedes una noticia tan importante para nuestra entidad De la mano de nuestro gobernador Y está en representación de la maestra Ofelia Presidenta Municipal de Arroyo Seco Ivón Vega Ramírez, muchas gracias Al licenciado Miguel Martínez Peñalosa, presidente municipal Y gran amigo de Caderita de Montes Muchas gracias El contador Manuel Montes Hernández Magda Guadalupe Pérez Montes A Lupita, mi presidenta municipal de Ezequiel Montes, muchísimas gracias A Efraín Muñoz Cosme, presidente municipal de Jalpan de Serra Muchísimas gracias A la profesora Marina Ponce Camacho, presidenta municipal de Landa de Matamoros Muchísimas gracias A mi querido Amarindo Bárcena Reciéndiz, presidente municipal de Pedro Escobedo Muchísimas gracias Y Juan Carlos Linares Aguilar, presidente municipal de Peña Villar También por aquí con nosotros Y acaba de llegar Lupita Alcántara De acá de Tolimán Muchas gracias Bienvenida Lupita Bueno pues ya que arrancamos En una semana de verdad especial para San Juan del Río Porque pues no todos los días tenemos la oportunidad de contar Con más personalidades aquí de gobierno del estado Que viene acompañando a nuestro gobernador Con un público que es testigo fiel De lo que se está haciendo para Querétaro Y como dice mi gobernador Mauricio Curi Para llevarlo al siguiente nivel Señor gobernador, amigo de todas y de todos los sanjuanenses Como siempre es un honor Tenerlo aquí en San Juan del Río Esta es su casa Y arrancar este 2022 con su presencia Estoy seguro que con el anuncio que hoy realiza Pisamos el acelerador para llevar a San Juan del Río Y a nuestros 18 municipios al siguiente nivel Esta mañana es muy importante para todos los que tenemos La gran responsabilidad De conducir la política municipal a lo largo de nuestro estado Desde San Juan del Río hasta Arroyo Porque la inversión en obra social tiene como bandera mejorar la calidad de vida Porque el desarrollo social y la infraestructura para nuestros municipios Son de vital importancia para un crecimiento ordenado Y para tener más y mejores oportunidades Gracias a nuestro gobernador Mauricio Curi Porque ha tenido visión, firmeza, contundencia y eficacia Para comandar este gran barco que se llama Querétaro Pero sobre todo porque nos ha demostrado patentemente Y con hechos Que en estos primeros 100 días de gobierno Sabe guiarnos hacia una nueva época para Querétaro Hacia un nuevo horizonte donde juntos podamos relanzar a San Juan Y por supuesto a todo el estado A mis compañeras y compañeros presidentes municipales Tengo que decirles que hoy más que nunca Tenemos el compromiso de trabajar juntos Y unidos Si le va bien a Querétaro Estoy seguro que le va a ir bien a todos nuestros municipios Quiero compartir con ustedes Como testigos, amigas y amigos Que San Juan es la puerta de la entrada al Bajío Y también al norte de nuestro estado Por ello debemos compartir un mismo objetivo Juntos poner adelante a Querétaro Y a nuestros respectivos municipios A los integrantes del Gabinete Estatal No quiero perder la gran oportunidad esta mañana De reconocerles Que día a día Están al pendiente de los proyectos que compartimos En toda la entidad Y no es la excepción San Juan del Río Quiero también que le brindemos un fuerte aplauso Al equipo que acompaña a nuestro gobernador Y que nos ha atendido de la mejor manera En estos primeros 100 días Por supuesto no quiero perder la oportunidad De reconocer y agradecer muchísimo A nuestras diputadas Y a nuestros diputados hoy aquí Muy bien representados Con Uriel, con Memo, con Germain Muchísimas gracias Porque hicieron un gran esfuerzo Para tener un paquete fiscal 2022 Que nos va a ayudar A darle la vuelta a la página En estos tiempos de pandemia Un aplauso también para el Poder Legislativo Del Estado de Querétaro Arrancamos un año de mucho trabajo Muy intenso Para seguir construyendo las bases Y los cimientos del futuro de nuestra tierra Sean bienvenidas y bienvenidos A San Juan del Río Desde aquí le decimos A toda la población A todos los queretanos A todos los sanjuaneses Que este es el año Para despegar fuerte el vuelo Y poner a Querétaro Mucho más alto San Juan adelante Adelante Querétaro Y sus 18 municipios Juntos Y adelante Como dice mi gobernador Llevemos a Querétaro Al siguiente nivel Muchas gracias Que Dios los bendiga Muchas gracias Al señor presidente municipal De San Juan del Río Roberto Carlos Cabrera Valencia Amigas y amigos Vamos a escuchar ahora Las palabras del licenciado Agustín Dorantes Lambarri Secretario de Desarrollo Social En el Estado Muy buenos días Saludo con mucho gusto Con mucho respeto A los integrantes del presidio Encabezados por el gobernador Constitucional Mauricio Curi González A los diputados De San Juan del Río Que nos acompañan También a los diputados De la zona serrana A la diputada federal Un gusto que nos acompañen Muchas gracias A todos los servidores públicos Pero principalmente A los y a las ciudadanas Que hoy nos acompañan Como ustedes saben Existen muchas necesidades En todo el Estado En todos los rincones del Estado Tenemos distintas necesidades Y el presupuesto que existe Nos sucede como a ustedes Le sucede en su casa Que es limitado Que quiere decir Que tenemos más necesidades Que el recurso que tenemos Para hacer todo lo que queremos hacer Si le sucede así en su casa ¿O no? ¿Sí? En el gobierno del Estado Es exactamente igual El recurso que llega De los impuestos De las y los queretanos Es insuficiente Para atender Todas y cada una De las necesidades Que tenemos En todos los rincones Del Estado Entonces lo que tenemos Que hacer como servidores públicos Que somos empleados De ustedes Es llevar este recurso De sus impuestos A donde más se necesita De una forma eficaz Eficiente Y transparente Por eso el día de hoy Venimos a anunciar Una bolsa De más de Mil cuatrocientos millones De pesos Que se van a ejecutar En todo el año En distintas colonias Y comunidades De todo el Estado Y estas obras Que hoy se anuncian Hoy vamos a dar a conocer La primera etapa De tres etapas Que vamos a tener Son producto De haber Escuchado Y caminado Sus colonias Y sus comunidades A través de encuestas Que realizamos Para hacer Que su recurso Llegue a donde Tiene que llegar De una forma ágil Y de esta forma Que logremos Avanzar más rápido Para llevar A Querétaro Al siguiente nivel Pero hoy Simplemente Es el primer paso Hoy es el anuncio De estas obras Que tanto se necesitan Pero Quiero pedirles Que nos ayuden A que estas Obras Y acciones Se ejecuten De la mejor Forma posible ¿Quién mejor Que ustedes Que viven En estas colonias Y comunidades Para ayudarnos A cuidar Que sus recursos Se usen De forma eficaz Y eficiente? ¿Quiénes son Los que nos pueden Ayudar A revisar Que lo que se proyectó Sea lo que realmente Se está materializando? Ustedes viven ahí Ustedes nos pueden ayudar Todos los días A cuidar Y a supervisar Estas obras Como ya lo mencioné Hicimos encuestas En cada colonia Y comunidad Y ahora vamos a instalar Comités de Contraloría Social Ciudadanos Que sean sus representantes Para que nos ayuden A ejecutar Las obras Que hoy se van a anunciar Lo más importante Para nosotros Es que el recurso De ustedes Llegue a donde Tiene que llegar Nuestros mejores aliados Son ustedes Les pedimos Que nos ayuden A cuidar su dinero Para que tengamos Los mayores resultados Posibles Los mejores resultados Posibles Quiero agradecer A todas Y todos los alcaldes Que hoy se encuentran Aquí con nosotros El recurso Del municipio Del estado Y de la federación Es insuficiente Y la única forma Es multiplicar Esfuerzos Olvidarnos De cuestiones políticas Para que realmente Llevemos El recurso A donde tenemos Que llegar A todos los alcaldes Muchas, muchas gracias Al presidente municipal Roberto Cabrera Que hoy tiene a bien De ser el anfitrión Y de acompañarnos Gracias por todo el apoyo Nada más veo a Roberto Y me acuerdo de las lluvias Y me preocupo Estuvimos aquí Prácticamente Un mes Todos los días Visitando San Juan del Río Tratando de darle resultados Y eso es lo que necesitamos Construir En conjunto Multiplicar Esfuerzos Para atender A la población Que así lo requiere Y dar los mejores resultados Van a ser Poco más de 400 millones Invertidos En este primer Cuatrimestre Del año Y en esta zona Van a ser 175 millones Que van a irse Acadereita Con 18.5 millones Landa de Matamoros Con 18 millones Arroyo Seco Con 8.5 millones Jalpan de Serra Con 5.2 millones Pinal de Amoles Con dos obras De En la suma 6.5 millones Ezequiel Montes 25 millones San Juan del Río Tenemos Una obra De 20 millones En Senegal De Las Palomas Un compromiso Del gobernador 13 millones En la calle Villas del Puente 12 millones En las calles De San Juan Bosco 7.8 millones En la colonia Arboledas 6.9 millones En el organal Y 8.9 millones Perdón En el organal Ya Ya me trastadí Un poquillo Es 8.5 8.9 millones En el organal Y eran 6.9 millones En arboledas En Peñamiller Son dos obras Por 14.2 millones En Tolimán Son dos obras Por 6.2 millones Y en Pedro Escobedo Es una obra Por 4.5 millones Vale la pena mencionar Este es el primer Cuatrimestre Del año Esto quiere decir Que faltan Aproximadamente Mil millones De pesos Que se van a anunciar El segundo Y el tercer Cuatrimestre Del año ¿Por qué no se anuncia Todo de un jalón? Porque muchas veces Como va Transcurriendo El año Va habiendo Modificaciones En los proyectos Y yo siempre He dicho Que solamente Te puedes comprometer Cuando se tengan Los pelos De la burra En la mano Entonces no queremos Cometer errores Y generar compromisos Que por circunstancias Como la pandemia O como las lluvias Tengamos que Redirigir El recurso público De las obras sociales Que se van a ejecutar Entonces Son 175 millones De pesos En Son Van a ser 20 obras Aquí faltan Que se agreguen Dos obras más Y casi 200 millones De pesos Que se van a ejecutar En esta zona De parte De la Secretaría De Desarrollo Social Agradecer A los ejecutores De todo corazón El trabajo Incansable Que realiza El secretario Fernando González Que él y su equipo Se llevan La mayor Parte importante Del trabajo Para que las obras Queden de calidad Y de esta forma Sean obras Que realmente Impacten En la calidad De vida De la gente A la ingeniera Sonia Que está de este lado También mi reconocimiento Y mi agradecimiento Es un trabajo Que realizamos Entre las distintas Dependencias Para dar el mejor Servicio posible Quiero Terminar Diciéndoles Sabemos Que falta Mucho por hacer Queremos Trabajar Incansablemente Para que Mejoremos La calidad Y el bienestar De la población En cada rincón Del estado Que tengan La certeza De que vamos Trabajar Incansablemente Todos los días Para entregarle Los mejores resultados Posibles Estamos seguros Que con ustedes Contigo Querétaro Pasará al siguiente Nivel Querétaro Adelante De todo corazón Muchas gracias Y estamos para servirles Gracias 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 Gracias